¡Ok! Ella estaba esperando que te ocurriera Raúl Nadal Sabes que nosotros nos fallamos Pedro Alba La mucha rejezada The Music Los que gozaron esto Los que se quedan con to' Si tú quieres que te toques Yo te toco pa' beberse Yo te beso con el foco Yo te agarro bien rico Así que aprendete con mi Tengo y yo vienen los guardias Ahí yo miraba Ahí, ahí, ahí Coña roja pa' beberse Mami deja aquí Ya que tienes de princesa Empieza Deba lo que quieras Que yo borro por la mesa Tú no seas sinvergüenza Endereza Aquí tengo lo que te conviene Dale empieza Atrévate y disfruta del momento Te beso con el reno So por el patilento Dos acosos raras son armadas Sé que te gusta pelear en la pared Trepa Bella yo me pide más Bella yo le da monga Aquí lo tengo Bueno levanta Yo estoy blanco Y si pide con pin pa' todo eso Va a fumar y si no tienes Pues la pena que tú A veces que te toques Ay, ay, ay Yo te arrojo suavemente Ay, ay, ay Yo te beso con el foco Ay, ay, ay Yo te agarro bien rico Ay, ay, ay Así que aprendete a dormir Ay, ay, ay Que el cuido viene los guardias Ay, ay, ay Ahí yo miraba Ay, ay, ay Yo te arrojo suavemente Ay, ay, ay Mírate despacio Que yo te quiera al frente Estás apretadita Grita como se siente Una nube cubre Como un otón caliente Ay, malgatita Pa' meterle todos los pies Bella yo me pide más Bella yo le da monga Aquí lo tengo Bueno levanta Lo meto blanqueo Chipi de pum pin pa' todo eso Va a fumar y si no tienes Pues la pena te va a fumar Chipi de pum pin pa' Chipi de pum pin pa' Chipi de pum pin pa' Todo eso Va a fumar Chipi de pum pin pa' Chipi de pum pin pa' Chipi de pum pin pa' Si tú quieres que te toque Ay, ay, ay Yo te arrojo No me vences Ay, ay, ay Yo te beso con el foco Ay, ay, ay Yo te arrojo bien rico Ay, ay, ay Así que prendete Lo mía Ay, ay, ay Te cuido bien En los guardias Ay, ay, ay Ahí lo mía más Ay, ay, ay Yo te arrojo Pa' ver gente Ay, ay, ay Pero es de la que calienta Dile no le quites el perreo Que ella mata con su bailo mejor Ella quiere el dueño Bloque en este bellaqueo No te engañes Y dañame Te metes Mientras te perreo ¿Qué vamos a hacer Esta noche, mamá? Yo quiero hacerte algo Mucho más que besar Te voy a hacer Mucho perreo, no más Si me pegas Tú te pegas Deja la pendeja ¿Qué vamos a hacer Esta noche, mamá? Yo quiero hacerte Algo mucho más que besar Te voy a hacer Mucho perreo, no más Si me pegas Tú te pegas Deja la pendeja Si tú quieres que te loque Ay, ay, ay Yo te arrojo Pa' ver gente Ay, ay, ay Yo te arrojo Pa' ver gente Ay, ay, ay Yo te arrojo Bien rico Ay, ay, ay Así que prendete Lo mía Ay, ay, ay Te cuido bien En los guardias Ay, ay, ay Ahí lo mía más Ay, ay, ay Yo te arrojo Pa' ver gente Ay, 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 ay Yo te arrojo You know what time it is, homie G-B-Boys Ok, daddy Black Let that mean, mean, mean That's the G-O-B B-L-A-S-S-M-E-S-O-L-A Enco Yo G Black Studios, homie G-C-A-N-T-B-B-B-B Gracias por ver el video